Música Música Hermanos y hermanas, pasen bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia ilumina tu vida. Su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hoy jueves 11 de agosto, una solemnidad para las Clarisas, hijas de Santa Clara y de San Francisco. Hoy celebramos esta hermosa memoria, la Iglesia Universal, fiesta para la familia franciscana. Y solemnidad para todas las hermanas Clarisas. Santa Clara, la mujer que más comprendió y vivió el carisma de nuestro fundador, San Francisco de Asís. Felicidades para toda la familia franciscana. Felicidades muy especiales para las Clarisas. Y que Santa Clara interceda por nosotros, por el pueblo de Dios, para que amemos y busquemos la santidad. Hermanos y hermanas, démonos prisa, celeremos la historia. Estamos ya sumergidos en la clausura de este centenario mariano, Virgen de la Altagracia, proclamada, protectora de este pueblo, que ella interceda por nosotros, que ella nos sirva de inspiración para seguir construyendo este espacio vital de luz, de paz, de amor, de solidaridad, de santidad, de equidad en nuestra amada República Dominicana. Démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo. La Biblia nos ilumina. Tenemos hoy este hermoso texto de Juan 13, del 6 al 7. Juan 13, del 6 al 7. Juan 13, dice la palabra, llega a Simón Pedro, este le dice, Señor, tú lavarme a mí los pies. Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pedro se asombra, como cualquiera de nosotros se asombraría ante el Maestro, el Maestro Dios, lavándonos los pies, lavándome los pies, a mí que soy un pecador, a mí que soy un pobre multar. Es un gesto sumamente extraordinario, hermanos y hermanas, en la relación de Dios con nosotros. Un gesto sumamente extraordinario en la relación de Dios con nosotros. Dios, Dios se inclina a lavarme los pies, Dios, el asombro, hermanos y hermanas. Así es Dios con nosotros. Él me lava los pies. Él se inclina hacia mí. Él se hace mi esclavo. Como alguien hermosamente ha comentado. ¿Quién lava los pies? Una madre a su niño y un esclavo a su amo. Aquí tenemos a Dios en un comportamiento materno para conmigo y en un comportamiento de sumisión, de esclavitud para conmigo, para contigo. Hermanos y hermanas, que este gesto que estamos comentando del lavatorio de los pies nos adentro en el amor de Dios para con nosotros, nos adentro en la humildad y en el servicio de Dios para con nosotros. Y que se cumpla en nosotros lo que Jesús, el eterno amado, nos ha enseñado. Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Adoremos, hermanos y hermanos, a nuestro Salvador. Adoremos a aquel que se hizo esclavo para conseguirme la libertad. Adoremos y sirvamos al Hijo de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de tus doce apóstoles y de San Pablo apóstol, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Juan María Magdalena y San Serafín de San Lombo, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Dionisio Máltimo, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti y Santa Faustina Kowalska, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, envía tu Espíritu Santo, que despierte en nosotros la conciencia filial. que todo el universo converja para que así sea. silencio, intimidad, presencia, adoración. silencio, intimidad, presencia, adoración. silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio y en siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad tomada. Amén. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Amén. Tú que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días